Me llamo Eduardo Hondurraga, soy ingeniero comercial, gerente general de la Asociación China de Seguridad. Soy casado, tengo cinco hijos. Yo me incorporé a Xenestad un año después de haberme casado, porque mi señora me llevó ahí hace el año 71. Ahí formamos un grupo de matrimonios que hasta el día de hoy permanece. La Asociación China de Seguridad es una institución privada creada por el sector empresarial hace 50 años, estamos cumpliendo 50 años, y tiene tres objetivos fundamentales. Prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, atender médicamente a los trabajadores accidentados y otorgarles prestaciones económicas, o sea, pagarles el sueldo o pensiones cuando los trabajadores se accidenten. Nosotros tenemos en este momento aquí en la Asociación, brevemente en cifra, 4.000 empleados de Arica Punta Arena. Tenemos 113 centros de atención entre clínicas, hospitales y oficinas. Tenemos 36.000 empresas afiliadas y casi 2 millones de trabajadores afiliados. Hemos sido reconocidos como una de las empresas mejores como el mejor lugar para trabajar entre las 25 empresas en Chile. También hemos sido reconocidos como el mejor lugar para madres y padres que trabajan, como la empresa reconocida de responsabilidad social, etc. Ahora, a nosotros nos interesa principalmente las personas. Y eso es un tema que la actividad de esta empresa, y dentro de los objetivos, nos interesa proteger a los trabajadores, nos interesa evitar accidentes, y para ello nos interesa que los empleados que trabajan en la empresa, los 4.000 empleados, estén muy contentos y realizados con lo que efectúan. Como dirección de la empresa, a mí como gerente general, me interesa lo que piensa nuestra gente. Me interesa saber cuáles son sus prioridades, cuáles son avances o retrocesos en distintos indicadores. Nos interesa saber si las personas tienen inquietudes cuáles son, para ver cómo poderlas resolver. En la medida que el personal se siente que están preocupados de él, en la medida que nuestro personal tiene un sentido de pertenencia, se siente más contento y se siente mejor. En este instrumento que le comentaba, el balance social, que mide la relación entre la empresa y los trabajadores, nos mide la relación si el trabajador está contento o no está contento en la empresa. En la medida que aumenta la satisfacción laboral, aumenta también la productividad del personal y aumenta también los resultados económicos. O sea, va todo en la misma línea. Y eso es un hallazgo muy importante porque ha sido factible medirlo. Entonces, eso significa que ampliamente conveniente, fuera de ser muy importante porque se desarrolla y hay preocupación por la persona y por la dignidad de la persona, tiene un efecto económico también muy positivo. Le comentaba yo que tenemos un manual de conducta ética, que está a disposición de cualquier chartateano que le interese. Puede tener acceso a este manual de guía de conducta ética, donde están reflejados los valores, el creo de la institución, donde están reflejados también los conflictos de interés. Entonces, cuando se tiene un ejemplo, que en el fondo es el Evangelio y la Biblia, ante situaciones difíciles, digamos, se pueden aplicar esa misma metodología. Ahora, el padre Kiertenich, en esto, era mucho más que empresario, mucho más que psicólogo. Y también nos arroja muchas enseñanzas, sobre todo las vinculaciones. Hoy día cada vez es más importante. Son los vínculos humanos. O sea, para poder relacionarse con las personas. Una cosa es la habilidad del conocimiento y otra cosa es el vínculo personal. Y en eso, cada vez se valora hoy día más en las organizaciones, para resolver problemas, para evitar conflictos, para lograr objetivos. Entonces, está todo en la misma sintonía. Y es muy importante el cómo hacemos las cosas, porque en la medida que nosotros, en la forma que hacemos las cosas, en esa forma estamos construyendo la sociedad en que vivimos.